La cifra de contagios provocados por la COVID-19 a nivel mundial ha alcanzado en las últimas horas la cifra de 22.148.166 personas, después de que en el último día se hayan contabilizado más de 265.000 nuevos casos, según el balance ofrecido este miércoles por la Universidad Johns Hopkins de los 188 países y territorios afectados. Además, el virus ha dejado ya 781.135 víctimas mortales y 14,11 millones de personas. han conseguido superar la enfermedad. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado, con más de 5,48 millones de positivos y encabeza igualmente el listado de los países con más víctimas mortales, con más de 171.823 fallecidos. Brasil, con más de 3,4 millones de casos y más de 109.000 víctimas mortales, ocupa el segundo lugar tanto en contagiados como en fallecidos. En el tercer lugar se encuentra India, con más de 2,76 millones de casos registrados y casi 53.000 fallecidos. En el listado le sigue Rusia, con más de 930.000 contagios y casi 15.900 víctimas mortales. Sudáfrica se consolida como el país africano más afectado y el quinto de la lista a nivel mundial, con más de 592.000 positivos y 12.200 muertos. Gracias. 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 Gracias.